En los 200 años de desarrollo de la ópera de Beijing, esta tradicional forma artística ha florecido en China, formando un gran repertorio y a muchos artistas famosos, entre los cuales el estilo Mei creado por Mei Lan Feng se ha hecho rápidamente popular y famoso por su elegante, rica y armónica forma de interpretación y su suave estilo de canto. En la ópera de Beijing, los papeles femeninos se conocen colectivamente como tan, que pueden subdividirse en una serie de papeles según la edad y el carácter del personaje. Antes de 1912, a las mujeres no se les permitía actuar en el escenario, por lo que este papel era generalmente interpretado por actores masculinos. Este fue el rol que desempeñó Mei Lan Feng. El sujeto de esta fotografía es el maestro de la ópera de Beijing, Mei Lan Feng. Interpretó más de 180 figuras femeninas a lo largo de su vida. Algunos dicen que él fue el creador de la belleza y otros que él fue la belleza encarnada. Con el maquillaje de una mujer, se puso de piel en una pose inusual y heroica. Mei nació en una familia de artistas famosos. Su abuela fue una experta de kun chu durante cuatro generaciones. Y su abuelo Mei Chao Lin fue uno de los 13 artistas famosos fundadores de la ópera de Beijing. A los 10 años, Mei Lan Feng debutó en el escenario. Y a los 19 años, logró un éxito instantáneo en Shanghai, iniciando una vida de gran fama. Desde entonces, el nombre de Mei Lan Feng se ha hecho poplar en China, convirtiéndose en uno de los motivos que atraen a los chinos a la ópera de Beijing. 일 y a otro día, en 2002. Diante que no fue la época de Mei Lan Feng se était en la casa de los hábis nacionales. El lugar es que levió a la iglesia de la iglesia, que estáboreeno en la iglesia. El lugar es unusual de Neves al Mone. El lugar es un desastre de Mone. En el momento, el del plé de la iglesia de la Cunera. El lugar es de la iglesia donde taking place en la iglesia en la iglesia de la iglesia. El lugar es un desastre de Mone. Seguir en el lugar de la iglesia de Mone. El lugar era un lugar en mi caso, en el lugar de que se hacían un lugar, En 1924, el poeta indio Tagore visitó China y presenció la actuación del señor Mei. En un almuerzo de despedida organizado por Melan Fang para Tagore, este escribió con un pincel sobre un amarillo un poema improvisado y se lo regaló a Melan Fang. Lo recitó ante el público con gran entusiasmo. Estás velada, mi amada, en un idioma que no conozco, como una colina que aparece como una nube tras su máscara de niebla. En las décadas 1920 y 1930, Melan Fang se cumplió en un diplomático voluntario que no recibía ninguna remuneración. Según estadísticas incompletas, Melan Fang recibió en su apartamento entre 6.000 y 7.000 visitantes de todo el mundo en esos 10 años aproximadamente. Durante este intercambio, Melan Fang se dio cuenta de que había llegado el momento de introducir la ópera de Beijing en el occidente. En el próximo episodio presentaremos la historia de cómo la ópera de Beijing salió del país y logró sorprender al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!